Todos conocemos los desafíos globales que enfrentan los agricultores. Cada día somos más personas para alimentar. Mientras la tierra fértil se convierte en desierto y las ciudades se expanden destruyendo campos para cultivo. Muchos productores en el mundo son pobres y no tienen acceso a tecnología que pueda ayudarlos. Nadie tiene todas las respuestas. Pero creemos que trabajando juntos podemos hacer una diferencia. Estamos desafiando la manera en que pensamos para cumplir con seis compromisos para el 2020. Los cultivos deben ser más eficientes. Incrementaremos la productividad por medio de los principales cultivos a nivel mundial en un 20% sin utilizar más tierras, agua ni insumos. Necesitamos asegurar el mejor uso de la tierra disponible. Por eso, introduciremos mejores prácticas para mejorar la fertilidad de 10 millones de hectáreas de campo al borde de la degradación. Proteger la naturaleza es fundamental para la actividad agrícola. Aumentaremos la biodiversidad en 5 millones de hectáreas de campos. Llegar a 20 millones de pequeños productores y posibilitarles el incremento de su productividad en un 50% los ayudará a pasar de la pobreza a la rentabilidad. Es importante que nuestros productos se usen de manera segura y responsable. Por eso, nos comprometemos a entrenar a 20 millones de trabajadores rurales en el uso seguro de nuestra tecnología. Y vamos a esmerarnos para alcanzar condiciones justas de trabajo a lo largo de nuestra cadena de abastecimiento. Seis compromisos. Un planeta. Esto es lo que llamamos The Good Growth Plan. Esto es lo que llamamos The Good Growth Plan.